Gracias, en este momento vamos a hacer el ingreso respectivo donde se está llevando a cabo una reunión de los nueve partidos minoritarios en este momento porque luego de que se aprobara la nueva ley electoral han habido una serie de inconformidades que se están discutiendo en este momento. Vean acá, son representantes de los nueve partidos minoritarios. Vamos a hablar de inmediato con don Romeo. En este momento ustedes están en reunión, ¿cuáles son esos puntos principales que están tocando? Bueno, lo que estamos tocando acá es el abuso que han cometido los partidos políticos tradicionales. Prácticamente aquí nosotros como patriotas nos sentimos indignados porque han masacrado, se puede decir, la democracia en Honduras. Se consolidó la mafia en el país, las personas que están vinculadas con el crimen organizado, las personas que están vinculadas con la corrupción son los que están manipulando lo que es las elecciones para noviembre de este año. O sea que ellos están queriendo controlar las mesas electorales y ya demostraron en las elecciones internas que ellos vendieron credenciales, inflaron las urnas, también compraron votos, etc. Y ahora quieren venir a cuidar las urnas, eso no es posible. ¿Cómo vamos a confiar en ellos? Porque casualmente ellos ya demostraron que son incapaces, es como que les dejáramos cuidar a un banco a una mara, cuidando un banco a una mara o una pandilla. Entonces es igual, nosotros no podemos permitir eso y sobre todo porque hay que rescatar el país. Nosotros la lucha nuestra es rescatar el país de ese control del narcotráfico, de ese control de la corrupción, de esa incapacidad que han tenido durante 40 años. Entonces no es posible que nosotros nos quedemos callados cuando nuestro partido, por ejemplo, la Alianza Patriótica, inició con ese concepto patriótico para devolverle al pueblo lo que le han robado a estos políticos que desde 40 años vienen haciéndole daño mucho al país. Gracias, Romeo Vázquez. Vamos a movernos para acá para conocer la versión de Marlen Alvarenga, de PAC precisamente, quien también está presidiendo esta reunión. Marlen Alvarenga, ¿cuáles son esos puntos principales que ustedes han estado ahí y los que van a tomar acciones? Bueno, realmente los puntos son bastante fuertes porque realmente los corruptos, los lavadores de activos y los narcotraficantes están gobernando prácticamente el país. Ahorita con estas reformas electorales se están quitando a las personas con buenas intenciones, a las personas que hemos estado trabajando para poder tener verdadera representación, pero no hay igualdad. ¿En qué aspecto no hay igualdad? Aún en los fondos ellos reciben de 150, 200 millones de lempiras y a estos partidos les dan 9 millones con muchas condiciones. Sin embargo, nosotros vamos a estar tomando muchas acciones, como por ejemplo, el recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, una vez que sea publicado en el diario Oficial Gaceta, por supuesto ante el alto comisionado de los derechos humanos, entre otras instituciones internacionales que estaremos agotando todas las vías posibles para que se nos haga valer nuestros derechos. No es posible que en Honduras nos sigan gobernando los malos, no es posible que nos sigan gobernando esos partidos minoritarios, ellos son los minoritarios. ¿Cuántos partidos habemos aquí? Habemos nueve partidos políticos, ellos solo son tres. Nosotros somos la mayoría y espero que la Sala de lo Constitucional nos pueda admitir el recurso y por supuesto que pueda de inmediato suspender el acto reclamado para que esta ley no venga a afectar la presentación en las mesas electorales este noviembre 28 del 2021. Gracias a Marlene Alvarenga. Vean, como ya lo ha mencionado, ya hay representación de nueve partidos acá, solo falta representación del partido Salvador de Honduras y del partido PINU. Así se maneja la situación, están tomando acciones, van a tomar acciones y las están determinando en este preciso momento en la reunión que se lleva a cabo acá en la Casa del PAC. Con esta información voy a retomar con ustedes el estudio principal en cámaras de Alejandro Fiayos.